Marisa es la mujer que recibe en este acto cuatro culatazos en la cabeza, trompadas, patadas, la arrastra de entre barrios y ella incluso le agarra el revólver a los ladrones para impedir que ingresen a su negocio. Ahí está su marido, están sus hijos y adentro, adentro una pesadilla realmente. Mirá, mirá como le agarra el revólver a uno de los ladrones y ahí aparece otro con otro revólver. Se ve claramente, incluso tiene guantes puestos y ahí primer culatazo, segundo, tercero, la muelen a golpes a esta mujer, todo coraje para defender a su familia en Varadero. Ahí se asoma al marido que pide clemencia, misericordia, no la tienen bajo ningún punto de vista porque lo que va a pasar adentro incluso va a ser peor. Bueno, vamos a hablar con Matías Castelli que está allí en Varadero para que nos cuente qué fue lo que pasó una vez que ingresan, porque la imagen es la de afuera. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Hola Germán, hola a todo el equipo. La verdad que es increíble el grado de violencia contra esta mujer. Y les quería mostrar lo que es el frente de su comercio, como tantos kioscos, almacén, quedar a la calle con los que salen adelante familias con mucho esfuerzo. Intolerable este grado de violencia y conmovedor la actitud de esta madre, de esta trabajadora. Aquí la tenemos junto a nosotros. ¿Por qué? Vos hiciste lo que fuera para evitar que ingresaran a tu casa donde estaban tus hijos. Agarraste con tus dos manos el arma. El arma del delincuente. Nosotros eran 12 y 24 y estábamos por cerrar el negocio. Somos gente que trabajamos, trabajadores. Y de repente siento que atrás me agarran y que me empezaron a pegar y a forcejear. Cuando yo lo miro, yo... Pero Maru, yo insisto con esto. Estamos acá atrás, está tu casa. Ahí de arriba está la cámara que grabó toda esta secuencia. Vos en esta situación de peligro dijiste, cuido a mi familia. Y con tus dos manos agarraste esta arma con la que te apuntaban. Sí, saqué coraje y dije, primero la vida de mis hijos. Yo sabía que si yo me metían, que eran chorros, que si me metían adentro de mi casa, los iban a tomar a todo de rehenes y que ningún vecino, nadie me iba a poder salvar. Yo la puedo contar. Pero yo en el momento no pensé en el riesgo que corría yo ni nada. Yo nunca quería, cuando ellos me volvían a meter para adentro, yo los volvía a sacar. ¿Se ven los culatazos que te tiran? ¿Queda alguna marca aquí al lado de tu ojo? Esto de acá es una trompada que ellos me dieron un puñetazo cuando yo le agarré el dedo con mi boca a uno de ellos porque me estaban metiendo un trapo húmedo que el cuerpo se me empezó a descomponer. Y yo de la misma desesperación apreté con mis dientes. Germán, equipo, seguramente tienen preguntas desde el estudio para Maru. Bueno, Marisa, primero saludarte. A ver, esperá. Perdón. Sí, 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 tranquila. ¿Ahí nos escuchás? Hola. ¿Cómo estás? Sí, sí. Bueno, recién estabas empezando a contar un poco la situación de este forcejeo y vos queriendo impedir que ingresen a tu casa. Sí, tenía a mis hijos adentro. Los tenía a Galo de 6 años y Joaquín de 12. Estaban comiendo. Y yo cuando vi todos esos delincuentes con las armas, dije, primero a mis hijos. Sí. ¿Era ellos o nosotros? Y después de todo ese forcejeo, ellos ingresan finalmente. ¿Qué pasó? Ellos lograron ingresar, me lograron meter adentro y los agarraron de rehenne a los nenes y le gatillaban en la cabeza. Yo sentía los gritos que le pegaban a mi marido. A mí me separaron del lado de ellos y en todo momento me pegaban. ¿Cuántos eran? En un momento sentí que eran cuatro. Cuatro. ¿Qué sentiste? Dos a cara cubierta y dos descubiertas. Y estabas diciendo en un momento sentí... Cuando... Sí, no, yo sentí que me estaba faltando el aire y mientras me pegaban me estaban ahorcando con un trapo y me lo empezaron a meter un trapo húmedo por la boca y el cuerpo se me descompuso. Me oriné, me sentí que se me terminaba todo. Y que te iban a matar, claramente. Que ya me estaban matando. En sí ya me estaban matando. Cuando yo le agarré el dedo con los dientes, el delincuente me levantó la cabeza y me pegó un puño que ahí fue cuando yo aflojé mi mandíbula y lo miré a la cara. Y él dijo, ya tengo el dinero. ¡Qué mala! ¡Qué mala! Gritaba, ¡qué mala! Y yo dije, listo. Cerré mis ojos, se me cruzó la imagen de mi familia, de todo en un segundo, toda la película y me empecé a mover. Porque digo, que me peguen el cuerpo en cualquier lado, pero en la cabeza no. Entonces unos vecinos que tengo acá a media cuadra de mi negocio sintieron, se ve que habrán sentido el griterío y todo y me salvaron la vida. Porque hoy no la estaría contando. Increíble, ¿no? Sí, estuve al borde de la muerte. Increíble. Y mientras te hacían eso, tu familia estaba ahí, viendo todo, los tenían en otro lado. Y mis hijos los tenían adentro, con mi marido golpeándolo y jugaban con el más chiquitito, con una pistola que se la gatillaban en la cabeza. ¡Qué miserable! Cuando mi marido quiso levantar la cabeza por lo que él me contó para verlo, al delincuente, le dijo, la próxima vez que vos hagas eso, yo le reviento la cabeza al pendejo. Es increíble realmente lo que tuvieron que vivir ahí. Y después se escaparon estos cuatro... Sí. Yo estoy totalmente... Tengo muchos nervios, tengo miedo. ¿Y cómo están los nenes? Yo sé que los nenes están re traumados. Anoche trato de estar con ellos, estamos todos juntos. Es más, no pudimos dormir porque no tenemos seguridad. Estamos en un pueblo que no tenemos seguridad. Estamos... No tenemos seguridad de nada. De nada. Y el miedo lo tenemos. Sí. Es el reclamo constante. Y así como lo tengo yo, lo tiene mucha gente acá en Varadero que antes era un pueblo que vos venías, te tomabas unos mates, te ibas a la costa. Hoy tenés que... Hoy viene mucha gente de afuera que tenés que estar mirando para ver si te hacen daño o no. Te agradezco mucho. Te mando un beso. Un beso a tu familia. Bueno. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. No, por favor. Espero que puedan agarrar a los... Ojalá. A los que hicieron el hecho. Ojalá. Ojalá. Gracias. Matías. Un abrazo.